Vale chicos, y para completar este desafío de Encuentra Tarana, tenemos que ir a ir aquí, a Ciudad Calavera, justo a esa casa de aquí, donde he marcado, se suele encontrar Tarana. Vale, ahora mismo va bastante gente. Cuando salga en el mapa, ahí está, ahí está Tarana. Vale, pero para Tarana ya, podemos ir rápido, a ver, 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 aquí aceptamos. Oye, no? No, 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 no. No, 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 no. Vale. Aquí aceptamos. Oye, no. los desafíos de la aguja y ahí lo tenemos y ahí tenemos el desafío completado y ya nos salen otros desafíos diferentes